Diógenes, bienvenido a TV San Jorge y bueno de antemano, felicitaciones porque tus palabras lo han dicho, muy bien merecido esta curul para la gente del Catatón. Gracias Mario, gracias y la verdad contento, satisfecho por el trabajo que se ha hecho, por el respaldo y el cariño de la gente, la votación lo dice, los resultados lo dicen. Hoy asumo este compromiso con mucha responsabilidad, con mucha humildad también en varios sentidos y con varios retos. Primero y principalmente es lograr consensos en la región, lograr unidad alrededor de los actores sociales, comunales, las organizaciones campesinas que hay en la región del Catatumbo con las que hemos trabajado durante más de 10 años y que queremos seguir trabajando, uniéndonos en lo fundamental, en lo que nos une como región del Catatumbo para sacar esta región adelante. Bueno, Diógenes fue personero, fue defensor del pueblo, tuvo también un cargo muy importante en la Defensoría a nivel nacional, ¿es un reto la Cámara de Representantes para Diógenes? Es un reto y soy consciente de eso, el Congreso de la República no es un escenario fácil, pero como siempre he asumido todos mis trabajos con mucho compromiso, con mucha responsabilidad, así va a ser este, también pues consciente del deber de rendirle cuentas a la gente, dar la cara, de contarle a la región cómo va a avanzar nuestro trabajo. Eso es principalmente lo que vamos a hacer, pues de trabajar con mucho compromiso, recogiendo e interpretando de la mejor manera lo que quiere y lo que necesita la región. ¿Quedes satisfecho con la votación? ¿Ese era el resultado que esperaba o esperaba un poco más? Quedé satisfecho con la votación, con la confianza de la gente. Hay que decir un tema, Mario, fundamental y es que valoro mucho también el esfuerzo de los demás candidatos, de las demás listas, de las demás organizaciones que avalaron candidatos a esta circunscripción. Nosotros siempre entendimos que detrás de cada candidato, detrás de cada organización no habían electores, sino que habían víctimas del conflicto armado. Y hoy el compromiso, hoy, una parte de esa población víctima del conflicto armado me da la oportunidad de ser su representante y ser el representante de todos, de toda la región. Y hoy asumo ese reto, en ese sentido, de lograr consensos y demás y en sacar adelante la región. Bueno, Diógenes, muchas gracias por este espacio y ánimo, lo felicitamos para que el Catatumbo tenga una buena representación en sus manos. Gracias, muchas gracias. Diógenes Quintero, representante de la Cámara por la zona del Catatumbo, un líder que ha venido trabajando fuertemente con la comunidad de nuestra provincia de Ocaña y la región del Catatumbo, pero ahora desde el Congreso de la República. Siga usted, Erika, con más noticias.